Muy buenos días, nos tocó abrir este primer bloque a nosotros, somos del área de diseño y arquitectura pedagógica, vamos a hablar sobre los modelos didácticos y cómo estos pueden o transforman una experiencia de aprendizaje. La presentación está dividida en tres elementos, el primero es un contexto, un panorama general para ponernos, tener la misma base, el mismo piso cuando hablamos de modelos didácticos, después vamos a hablar del valor o los beneficios que nos trae el poder contar con un modelo didáctico en un proceso de enseñanza-aprendizaje y por último vamos a tocar un tema que estamos ya incluyendo en nuestros modelos, algo que es para el futuro pero que ya está en integración en nuestros modelos, que es la inclusión y la accesibilidad. Vamos a… ¿hay algún…? Aquí está, perdón. ¿Dónde le pico? Ahí, ¿verdad? ¿Para dónde pico? Para acá. Ahí estoy, perdónenme. Lo primero es un modelo, cuando en el proceso de diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje es un proceso creativo donde nos permiten innovar, donde podemos integrar cuestiones nuevas, cuestiones diferentes, cuestiones de vanguardia, pero ese proceso de diseño también está alineado, guiado por un modelo, un modelo que nos permite integrar componentes o experiencias que enriquezcan la experiencia del alumno. Entonces, cuando hablamos de modelos y de sus características podemos decir que los componentes que lo integran pudieran ser la estrategia, el recurso didáctico, las actividades, la evaluación, todos estos elementos integrados forman lo que es el modelo y guían y pautan, pero no limitan al profesor y al equipo ni en la impartición ni en el diseño, simplemente lo orientan, lo van guiando en ese proceso para que sea mucho más fácil y directo el proceso de diseño. Es más que un dibujo, porque a lo mejor podría decir, bueno, es el dibujo. No, es la integración, es cómo se comportan esos elementos en el proceso. No vamos a decir que es la representación gráfica excluyendo todo lo que se vive, sino es lo que el alumno con el profesor en el contexto va a vivir en su experiencia de aprendizaje, en esa unidad de formación, en esa materia, en ese bloque, que está acotado, de cierta manera te orienta, pero no te acota ni te limita. Esta representación nos permite a nosotros como diseñadores instruccionales, como ustedes como profesores, crear, innovar e integrar las experiencias que de acuerdo al análisis que se hizo, porque este diseño de modelo implica un análisis, implica un proceso de creación, un trabajo de identificación de las mejores opciones, pero también nos genera una pauta que nos permite guiar ese proceso. En este año de 2018-2019 tuvimos la oportunidad de crear alrededor de 30 diferentes modelos para los diferentes programas o proyectos en los que hemos participado. Voy a, de manera muy rápida, como les digo, es la interacción o integración de estos componentes en la vivencia, en el proceso. Algunos de nuestros modelos, uno muy representativo es el cómo integramos el modelo TEC-21 con situaciones, retos, competencias a nuestra realidad digital, nuestros componentes digitales, que es la ubicuidad, que es la integración de innovaciones o nuevas tecnologías, cómo hicimos esa integración entre actividades o aprendizaje activo, formación de competencias, hicimos un análisis, evaluamos las características y definimos cómo el reto tendría que… o en el caso de una materia, la situación problema tiene que estar manejada en los ambientes digitales que nos permitan llevar al alumno a esa vivencia y cubrir su objetivo, que es el que aprenda, que logre el desarrollo de la competencia. Este es uno de los modelos que utilizamos o que generamos en este proceso y de ese se desprenden los modelos FIT alineados al modelo TEC-21, el modelo STAR alineado a la nueva realidad de unidad de formación, el modelo totalmente en línea. Entonces, combinamos los elementos de un modelo con la necesidad, los contextos, los objetivos que queremos alcanzar. Otro de nuestros modelos que desarrollamos en este año fue el modelo de nivelación flexible. Vamos a ofrecer a nuestros alumnos de profesional los cursos de nivelación de una manera que ellos sea más fácil en sus tiempos y en sus compromisos llevar estos productos. Entonces, considerando esas características, hicimos un modelo que les permitiera en los diferentes momentos, con los diferentes elementos, poder adquirir los conocimientos necesarios para su nivelación. Otro de los modelos que trabajamos es en los módulos digitales o los módulos que van a permitir al alumno llevar competencias o desarrollar sus competencias transversales. Igual analizamos contexto, analizamos alumno, analizamos características y el objetivo que es el que guía o el alcance y definimos cuál sería el modelo más adecuado, el cual pudiera permitirle al alumno adquirir o empezar a adquirir esas competencias que después va a llevar a cabo, va a llevar a la práctica en el reto. Entonces, el modelo o los modelos didácticos son eso, son una pauta, una guía, una orientación que no limita la creatividad, que no limita el diseño y la integración de otros elementos, pero sí te guía y te pauta para que esté orientado y cumplan los objetivos que tenemos. Otros modelos, bueno, el de alta dirección o alta especialidad, el de telepresencia. Estos modelos, ¿para qué, aparte de orientar y guiar, o qué valor le vemos en las diferentes etapas? Bueno, eso ya nos van a compartir los compañeros. Muchas gracias, gracias Miriam por este preámbulo. Como comenta Miriam, como comparte, pues los modelos didácticos finalmente nos ayudan y nos orientan de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí cabe preguntarnos realmente cuál es el valor que contar con un modelo didáctico bien definido y bien establecido nos brinda en las distintas etapas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el proceso y el acto de diseño, de impartición, de evaluación, etcétera, puede existir, existe sin la necesidad a lo mejor de tener el esquema, el gráfico o toda la representación de todos los elementos. Sin embargo, ¿cuál es entonces el valor que puede brindarnos el contar con un modelo didáctico ya bien establecido, definido, en el que todos podamos recurrir durante las distintas etapas? Aquí, bueno, el modelo, el valor de los modelos didácticos para transformar, por ejemplo, el proceso de diseño. El proceso mismo de diseñar una experiencia de aprendizaje puede verse beneficiada de gran manera al contar con un modelo didáctico. ¿De qué manera se puede ver beneficiado? Bueno, el tener un modelo didáctico, ahorita que tenemos nuestras experiencias de aprendizaje tienen mucho énfasis en cómo los profesores deben de ser capaces de diseñar a través del trabajo colegiado. El tener un modelo didáctico facilita el trabajo colegiado. ¿Por qué? Porque les da un piso común, les da un mínimo para entender lo que van a hacer y todos hablar el mismo lenguaje. ¿Verdad? Claro, caben las reinterpretaciones individuales, sin embargo, el modelo didáctico te da un eje, un punto de partida sobre el cual todos los que están involucrados dentro del proceso de diseño como profesores, pues tienen el mismo punto de partida y los mismos elementos a los cuales atenerse. Entonces, en este sentido, el trabajo colegiado se hace mucho más ágil y de hecho, incluso hasta comunicar lo que estamos diseñando, tanto dentro del trabajo colegiado como hacia otras personas. Aquí no se alcanza muy bien a distinguir, pero ustedes ven en pantalla dos imágenes, pareciera ser lo mismo que están presentando, sin embargo, estas dos imágenes son dos profesores de dos materias diferentes y no se alcanza obviamente a ver el detalle de lo que están presentando, pareciera ser lo mismo, pero el esquema representa un modelo didáctico y realmente ellos lo que hicieron fue para poder presentarlo a otros públicos, a otros colegas, colocaron específicamente los elementos ya propios de su diseño en estos elementos. Entonces, cuando ellos se están presentando, el resto de los que estaban ahí sabían perfectamente de lo que estaban hablando, ¿verdad? Entonces, también eso facilita mucho al momento de diseñar el poder comunicar que estás diseñando a otros públicos. Otro de los beneficios durante la etapa de diseño es que hemos visto comprobado con, y que hemos comprobado con los diferentes modelos didácticos que diseñamos, es que también permite guiar y orientar lo que es el diseño de los recursos didácticos, de los materiales didácticos que se tienen que integrar dentro de la experiencia de aprendizaje. Esta nos ayuda a establecer los qué y los cómo y nuevamente el piso común para todos, para tener claridad, ¿verdad? De qué es lo que queremos diseñar, qué es lo mejor que vamos a poder incorporar y cómo poder incorporarlo. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de uno de los modelos que presentaba Miriam, el de los cursos de nivelación, donde a través del modelo didáctico hemos definido los diferentes elementos que esperamos se compongan las distintas lecciones que integran estos cursos. y esto ayudó a los profesores hace alrededor de dos semanas, tuvimos talleres con ellos para que pudieran realizar el diseño y esto fue una guía para ellos. Ellos sabían exactamente, bueno, qué se esperaba, cuál era la forma y cómo eran los elementos que queríamos lograr diseñar y obviamente le imprimen su sello, lo personalizan, como dice Miriam, no es limitante, más bien te da el parámetro, te da la guía para que tú puedas continuar con tu diseño. Entonces, esos son algunos de los beneficios. Otro adicional que facilita también el que en el momento de diseñar, tener ya un modelo te ayuda también a tener un poquito de claridad sobre la estructura didáctica que tú puedes incorporar dentro de tu ambiente digital de aprendizaje, porque entonces ya tienes claridad de cuáles son los elementos que van a componer toda tu experiencia y te empieza a dar estas ideas de cómo podrías estructurarlos. Esos son algunos de los beneficios durante la etapa de diseño y continúa, Rosario, con la etapa de impartición. Bueno, ya vimos cómo impactan los modelos didácticos en cuanto al diseño. ¿Cuáles son los beneficios de la impartición de los cursos? Yo creo que ya los modelos didácticos tienen su prueba de fuego ya en la impartición. Bueno, uno de los beneficios de la planificación es que los profesores terminan sus cursos a tiempo. Esto les da, antes, perdón, esto les da una pauta o les da el ganar tiempo para dedicarse a actividades propias, tanto del seguimiento de los alumnos. También, como comentaba Laura, se da el trabajo colegiado en algunos programas, por ejemplo, como en FIT. Esto hace que los profesores tengan una diversidad de actividades ya en la impartición y que el alumno, para que el alumno se le hagan atractivas. Otro de los beneficios es que, bueno, los cursos en algunos modelos didácticos están por bloques, por semanas y esto facilita que el alumno al momento de estar tomando la materia tenga una visualización muy organizada y también que pueda ver su distribución en la carga durante la semana. Otra viene siendo la generación de la pauta de clases y el profesor elabora una pauta de clase con anticipación, pues le está dando, bueno, ya un guión y esto permite que durante la impartición pueda modificar o incluir actividades que estaban imprevistas. Y vamos a ver la… Gracias. Bueno, ahora es… la pregunta es ¿con qué se queda el profesor? Un profesor que ha pasado por una experiencia de diseñar una unidad de formación, un diplomado, una materia, siguiendo un modelo didáctico, un modelo instruccional, la verdad es que se enriquece. Desde nuestra experiencia, el profesor adopta y transfiere elementos de ese modelo e incluso elementos del proceso de diseño al cual se sometió en algún taller o en alguna sesión inmersiva, adopta y transfiere elementos hacia su práctica docente cotidiana. Veremos rápidamente algunos elementos de modelos didácticos que los profesores aprovechan, ¿verdad? Desde luego, las secuencias de aprendizaje y estrategias didácticas. Desde luego los profesores utilizan secuencias de aprendizaje, pero algunos de ellos en ocasiones no son conscientes de que las utilizan y solamente cuando son conscientes de ellas pueden tener abierto el potencial para mejorarlas con base en lo que aprenden a partir de este modelo con el que han estado trabajando. También amplía sus opciones de estrategias de aprendizaje activo. Desde luego los profesores utilizan en sus materias estrategias de aprendizaje activo, pero tienen la oportunidad de ampliar su panorama, tener un repertorio más amplio. En cuanto a las herramientas y recursos de tecnología educativa, esto es algo de lo que los profesores más aprovechan. Cuando se diseña, cuando se elabora un recurso, por ejemplo, de realidad extendida, un video 360, realidad virtual, etcétera, los profesores no solamente lo usan para la materia exprofeso para el cual se diseñó, sino que lo aprovechan en otras materias o lo comparten con otros colegas y la verdad es que es un recurso muy bien aprovechado. Los recursos de aprendizaje adaptativo de la igual forma, las herramientas de interacción que se usan en las sesiones sincrónicas, también los profesores que imparten clases presenciales adoptan algunas de ellas y le sacan provecho con sus alumnos presenciales, así como herramientas para la retroalimentación. Incluso en algunos casos, elementos instruccionales muy específicos, profesores que vienen a diseñar, por ejemplo, una materia en formato fit, aprovechan lo que hicieron en ese taller en cuanto a estructurar la materia en el árbol de navegación de Canvas, o incluso algunas páginas de contenido o actividades también para la versión presencial de su materia. Bueno, ya hablamos de cómo les beneficia el seguir algún modelo didáctico, pero también en el punto de abajo la metodología de diseño. Algunos profesores adoptan algunas herramientas o metodologías para rediseñar o mejorar otras materias. Algunos, ustedes ven la imagen que se ve abajo de los post-its, muy conocida yo creo por todos nosotros, le llamamos acá internamente el Learning Map. Bueno, hay profesores que después de trabajar con él en un taller dicen, ¿sabes qué? Quiero utilizarlo para rediseñar mis otras materias. Igualmente hay profesores que nos solicitan alguna capacitación adicional o para sus compañeros de trabajo sobre la metodología de diseño, para poderla ellos aprovechar para otras materias que tienen en su plan curricular. Bueno, continuamos. Bueno, pues con todo lo que hemos mencionado, tenemos innovaciones, tenemos tecnología, tenemos avances, todo esto nos va a llevar a un proceso de cambio en el diseño de nuestros modelos didácticos que estamos generando. Bueno, como les decía, toda la innovación en la tecnología nos lleva también a innovar, en los modelos didácticos, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la inclusión y hacia la accesibilidad. Con el uso de la tecnología tenemos nosotros avances, ventajas y desventajas. Y se crean también brechas, brechas digitales. Esta brecha digital es la distancia al acceso de la información que tienen los usuarios, que genera a unos que son privilegiados y otros desfavorecidos. Entonces, los modelos didácticos que generemos deben llevarnos a buscar el acceso equitativo del uso de las tecnologías de la información. Esto es un derecho ciudadano que debemos incluir y hacia dónde vamos a llevar nuestros modelos. Nuestros modelos deben de tener accesibilidad web. ¿Qué quiere decir? Que poner al servicio de todos servicios, productos, sin importar su discapacidad, técnica, física o de navegación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluyendo en nuestros modelos didácticos, tecnologías, normas, que nos lleven a crear un diseño universal, un diseño para todos, creando entornos, productos y servicios accesibles para todo tipo de capacidades. Actualmente, los modelos deben de regirse a través de estándares, delineamientos, de normas. Ahorita nosotros estamos apuntando para el diseño de los modelos didácticos con estándares de accesibilidad web. Existen todos unos alineamientos que debemos de cubrir para lograr esto. ¿Cómo vamos a hacer nuestros modelos didácticos? Nuestros modelos didácticos van a ser de un diseño universal, accesible para todos. Esto llevando nuestros modelos rumbo al 2030, con nuestros valores de empatía y de inclusión. El diseño digital va a llevarnos a lograr cada vez más la accesibilidad para todos los usuarios. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo nuestros cursos empezamos a implementar esta accesibilidad. Hola. Con la buena noticia de que estamos dando, nuestro departamento está dando los primeros pasos hacia la accesibilidad en cursos digitales. Desde diferentes iniciativas ahora en el área, pero de lo que les voy a hablar es de la experiencia que tuvimos diseñando un curso que en este momento se encuentra en impartición. Este curso fue diseñado tomando en cuenta criterios de accesibilidad y sería nuestra primera experiencia al respecto. El curso está siendo impartido en Canvas y Canvas tiene una tecnología que permite, que se llama verificador de accesibilidad, que nos permitió e hizo que nuestra experiencia sea más sencilla, digamos. Porque el verificador de accesibilidad nos va arrojando los errores y nos va sugiriendo cómo resolverlos respecto a la accesibilidad. Hablar de accesibilidad significa tener en cuenta ciertos lineamientos y aplicarlos, obviamente. Y bueno, básicamente implica un tratamiento más concienzudo de los materiales y de los elementos que agregamos a nuestros cursos. Por ejemplo, en la gestión de texto, de imágenes, cómo se deben usar las tablas, qué implica desde recursos multimedia, como videos o audios, que debemos generar subtítulos, o por lo menos una manera alternativa de dar a conocer a los alumnos la transcripción de lo que el audio o el video se refiere. Y bueno, son unos puntos básicos que realmente si hablamos de accesibilidad tecnológica, accesibilidad digital, podemos llegar a asustarnos porque suena a todo un reto. Pero realmente son lineamientos muy puntuales, claros y sencillos. Que seguramente ahí hay unas cuestiones técnicas que por supuesto podemos alcanzar, manejar con unas pocas horas de capacitación. Pero lo importante es que nosotros quisimos presentar esto para empezar a tener esta sensibilidad de que no todos nuestros alumnos viven su experiencia bajo las mismas circunstancias. Y que en un futuro no muy lejano, el tratamiento o la atención a la diversidad de los alumnos va a ser una cuestión básica de responsabilidad ética y social de las instituciones educativas. Y nosotros ya estamos dando nuestros primeros pasos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a las chicas de Modelo Didácticos para la Transformación Educativa.